Las parodias de baja calidad Atlantic Rim Y el favorito de todos, Snakes on a Train Si de Asylum hará una aparición o dos aquí A pesar de depender únicamente de valores de producción de gangas CGI de mierda, robo y engaño Estos estudios siguen existiendo porque, bueno, su modelo de negocio es rentable Lo que hacen funciona The Asylum no ha producido una película que no haya podido volver a hacer el doble de su presupuesto Y con más de 12 producciones al año, simplemente no tienen ningún incentivo para parar En el lado positivo, estos estafadores emplean a cientos de escritores, elenco y equipo de producción que necesitan trabajar Y dado que incluso un reloj roto da la hora correcta dos veces al día Algunas de estas películas han sido sorprendentemente entretenidas A pesar del control notoriamente estricto de los derechos de los personajes en el mundo de los superhéroes Incluso estas películas no han estado exentas de convertirse en una parodia Así que hoy, iremos por las 7 más ridículas de mierda estafas de superhéroes Avengers Grimm Un método popular para eludir los derechos de los personajes es reproduciendo un guión presentando a un montón de personajes Cuyos derechos se encuentran en dominio público para uso libre Y luego aventar un título que se escuche familiar como resultado Es bueno que para The Asylum, Disney haya estado ya sea indispuesto o no haya pensado en poner en propiedad de autor el nombre de Avengers Como está implícito en el título, nuestros héroes son versiones muy actualizadas de personajes queridos de cuentos Caracterizados por una bella durmiente muy perra, Rapunzel y Blancanieves El villano es Rumble Stillson, que intenta utilizar a una caperucita roja con el cerebro lavado Para que abra un portal interdimensional y regresar al mundo de los cuentos de hadas Un mundo muy sobresaliente de Marvel es el personaje de Iron John Una cosa que parece Hulk con un nombre impactante que posiblemente disfruta de aplastar cosas Como insulto final, este personaje es interpretado por el actor veterano Louis Ferrino Quien por supuesto interpretó a Hulk en la antigua serie de televisión Y fue el actor de voz del Goliath Verde en la segunda entrada del MCU de 2008 El Increíble Hulk Escuadrón Siniestro Ahora, intenta mantener tu cabeza en esto Escuadrón Siniestro es la secuela de Avengers Grimm Así es, este representa la primera vez que un estudio de parodia copió otra propiedad para que sirviera de secuela De una película de la cual también copió de un estudio rival Por supuesto, esto solo puede funcionar una vez que se hayan pagado lo más mínimo al equipo de supervillanos de DC Como los chicos buenos usan a los chicos malos para pelear contra chicos aún más malos Ese sería el único hilo en común Estos chicos malos incluyen al Big Bad Wolf, la reina de corazones Y por supuesto, Rumpel Stolzkin Aunque desafortunadamente no es interpretado por el mismo actor El personaje fue interpretado por un sujeto que da vibras de Jared Leto en Joker La historia se desarrolla reuniendo a todos los malotes para que detengan una especie de juicio final ¿Por qué no le pudieron pedir a los chicos buenos que lo resolvieran? ¿Quién sabe? Debido a la naturaleza del dominio público de las propiedades involucradas Parece poco probable que esta sea la última vez que Asylum recrea historias de universos de superhéroes Rise of the Black Bad Una compañía relativamente nueva para dirigir una pista de video Tomcat Studios ha estado produciendo películas de terror rápidas como La venganza de Lizzie Borden La mansión de sangre Desde 2010 Cualquier creador de películas te dirá que las películas de terror son las más baratas de producir Con un mayor alcance potencial Pero Tomcat en una ocasión ha metido sus pies en la piscina de parodias Con resultados realmente chistosos y asombrosos Con Rise of the Black Bad de 2012 La estrategia parece que se juntaron dos propiedades intelectuales muy queridas En este caso Batman y Daredevil Y mantuvo de ambos justo lo necesario para evitar que los abogados de la competencia no los arrasaran Es la historia de un fiscal de distrito, Tony Quinn Quien a través del milagro de la ciencia Tiene una visión nocturna de murciélago y quedó ciego por un jefe del crimen Tommy toma el manto de un murciélago negro como una cruzada para interrumpir la actividad criminal en la ciudad Y presuntamente esperando que al pasar de las noches El Batman real no le patee el trasero El tráiler es claro, algo maravilloso Es obvio que el problema más costoso es la máscara de Batman con las orejas cortadas Con un valor de producción en una escala entre el porno amateur y el porno semiprofesional Pero tuvo que haberse beneficiado Considerando que parece que solo costó unos 100 dólares Y Tomcat regresaría a las parodias de superhéroes un año más tarde Captain Battle Legacy War Al ver el tráiler de Captain Battle Legacy War, un pensamiento me saltó de repente ¿Cómo pudieron salirse con la suya? Es la historia de un soldado lesionado en batalla al que le dan superpoderes a través de un tratamiento Y usa un traje que se parece mucho a una de las variaciones del Vengador con la estrella Añadiendo la confusión, incluso usa un parche de ojos como Nick Fury Resulta que Captain Battle es un cómic real publicado originalmente por Civil Strike Comics en mayo de 1941 Solo a dos meses del debut del cómic de Capitán América El personaje solo duró 13 ediciones Lo que significa que Tomcat pudo haber obtenido los derechos de este mismo Capcom por 10 dólares La historia se sitúa en el tiempo actual en el que el nuevo superempoderado y aumentado Capitán Regresa a su ciudad que está siendo dirigida por, bueno, nazis Donde su plan malvado aparentemente es secuestrar mujeres y mantenerlas cautivas en lencería Esta producción de 2013 era aparentemente el final de la incursión de Tomcat en las parodias de superhéroes ¿Pero esto quiere decir que los demás miembros del superequipo de Marvel quedaron intactos? Por supuesto que no Thor, Todopoderoso y Tormenta de Trueno, El Regreso de Thor Obviamente los personajes de la mitología nordia no pueden tener derechos de autor Eso quiere decir que cualquier persona en teoría podría hacer y lanzar su propia película de Thor Diablos, hasta yo podría hacerlo y si lo hiciera podría asegurarte una mejor película que Thor, Todopoderoso Incluso para los bajos estándares de The Asylum, la película es un desastre increíble La historia involucra a Loki robando el Mjolnir, aquí llamado El Martillo de la Invencibilidad Para así poder destruir una ciudad en la Tierra por alguna razón Thor tiene que someterse a un entrenamiento de guerra y últimamente se enfrenta en una pelea contra Loki En un estacionamiento abandonado de Los Ángeles para salvar la ciudad y recuperar su martillo Intentando en una nueva escala, The Asylum realmente necesitan estirar el presupuesto El martillo de la invencibilidad parece hecho de lámina Los monstruos de CGI son aún más de mierda que lo usual Y el cuadro inicial de Asgard hace un gran contraste con el alucinante inicio de la película de Marvel Parece un modelo abandonado de un programa infantil público Incluso los latentes atractivos y el estilo de estrella del ídolo de los 90 Richard Rico como Loki No le pueden otorgar siquiera un poco de legitimidad a esta producción La película fue lanzada casi al mismo tiempo que la película de Marvel en 2011 E increíblemente también la versión de Tomcat, Tormenta de Trueno, El Regreso de Thor En esta versión Thor por algún motivo usa una máscara que se parece mucho a Iron Man Y juzgando por el tráiler de los directores al menos pensaron en mantener todo muy oscuro Que hace difícil notar los terribles efectos especiales que tiene Iron Hero o Metal Man Metal Man originalmente se llamaba Iron Hero cuando fue lanzada en video en 2008 Como un intento de capitalizarlo con el éxito de Marvel Iron Man Pero nadie sabía qué tan grande sería esa película en su momento El increíblemente bajo presupuesto muestra a un científico y su mentor creando los poderes de una armadura Solo para darse cuenta que una industria poderosa intenta convertirla en un arma Lo que quizás se escuche un poco familiar Como es de esperarse, la actuación es pésima La armadura es definitivamente hecha de plástico pintado y localizado en cualquier lado que el equipo de producción pudo haber grabado sin permiso Oh wow, esto es una parte por supuesto Metal Man tiene una mención especial por ser una de las parodias más grandes de todos los tiempos Por una inimaginable razón B. Cuando Iron Man 2 fue lanzado en 2010 La pequeña productora Midnight Releasing quería ganar dinero de esto nuevamente Pero en lugar de hacer una secuela, reempacaron Iron Hero Le pusieron el nuevo nombre encima y la lanzaron nuevamente Haz de creer que esto es completamente una falta de vergüenza por parte de cualquier estudio en esta lista Pero seguramente ya notaste que nos hace falta un rubro más El asombroso Bulk ¿Sí? El asombroso Bulk Te daremos un momento para que pares de reír ¿Listo? Genial Ahora veremos los detalles más locos de lo que llaman La habitación de las películas de superhéroe Esta producción de Tomcat hace sus entradas previas en esta lista Pareciendo como una verdadera película de Marvel en comparación Y eso es para ponerlo en buena onda No es tanto una película sino una clase magistral de todo lo que se debe de evitar al momento de hacer una película Aparte de su uso deliberado de metrajes, videos de dominio público y fondos de internet Cada escena con los actores es filmada con pantalla verde ¿Que cómo sabemos? Velo, solo velo Cada fondo parece que fue tomado de un Nintendo 64 Los vehículos parece que fueron hechos por chicos de tercer grado en MS Paint dibujando algo parecido a la realidad El Bulk mismo es una deformidad de CGI horrible Los títulos se presentan hechas por la mejor computadora de renderización de 1993 Y hablando de títulos, adivinen qué fuente utilizaron ¿Pensaron en Comic Sans? Están en lo correcto Increíblemente, el director Ruiz Schumbrun profesa ser un gran admirador del director del cine maestro Stanley Kubrick Incluyendo varias referencias a Kubrick en esta obra de arte Y fijando que su intención para la película había sido que ocupara el mismo espacio visual Como una película revolucionaria de 1988 Quien engañó a Royal Rabbit Nos rendimos a que Schumbrun sea el Ed Wood de nuestra generación El increíble Bulk fue hecho con un presupuesto de 14 mil dólares Después de ver esta catastrófica monstruosidad Nuestra única pregunta es ¿A dónde diablo se fue todo ese dinero? ¿A dónde diablo se fue todo ese dinero?